Para felicidad de mi amigo, que ahí si sonríe este, le encanta Nadie empieza, pues ahí queda suce ahí No, 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 pues Sale, sale, sale el manchito Sale con vapor Pero este vapor es más bacán, ve Su madre, está el hocico Rezo, ¿qué si te ha muerto una caballa? Se está muerto en el hocico, ¿no? Ahí me su caballa cajera Por Dios, Rezo, ¿qué si te ha muerto un jurel? Se está muerto en el hocico, ¿qué es un jurel poderio en el hocico? Ya, abusivo, no, ya no Se me ha quedado un jurel entre los dientes Yo prefiero poimar, si soy un equipo de fútbol, que Renzo nunca me vaya a hacer barra ¿Por qué? Porque tienes mal aliento, hermano, no quiero tu aliento Oye, caronchito, por favor, un aliento prácticamente Ya recito Windel, pero hay errores Sí, pues, hermano, garrafales, garrafales Así que el tema del día es ¿Cuál fue el peor error de tu vida? Ay, Dios mío En todo, en el trabajo, en el amor En la vida, en tu familia, siempre hay errores Correcto, pues Yo cometí este error en algún momento de la vida Así que hoy nos comentas ¿Cuál fue el más grande y peor error de tu live? www.moda.com.be En el Facebook como Radio Moda Y en el Twitter como Arroba Moda FM Y Arroba Carloncho de Moda ¿Podrían poner la pista de la timidez, por favor? Mis queridos amigos oyentes Van a escuchar la pista de la timidez Que ha tenido a bien tener RKO 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 The Broken Beat Correcto RKO The Broken Beat RKO The Broken Beat Ahora sí me desesperaste No, caronchito Ya me confundes, RKO The Broken Beat No, The Broken Beat Broken, alas O sea, no, broken, quebrado Claro, o sea, que la rompe Broken Beat Broken Beat Claro Ah, The Broken Beat Correcto El que la rompe en la canción Ay, 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 correcto The Broken Beat Correcto, caronchito RKO The Broken Beat Así, pese, manito RKO The Broken Beat Oye, caronchito Es que sí es cierto Ha venido directo Oye, caronchito ¿Tú sabes con quién ha venido De trabajar este muchacho? ¿Ha trabajado con gente brava? Oye, caronchito Viene a trabajar con Rick Ross Viene a trabajar con Podai Viene a trabajar con una gente Pero pesada, caronchito Te hemos traído un productor Pero de aquellos Es que nosotros no somos gordos Tampoco, Renzo Wind Un poquito suito de peso Pero tampoco estamos en No, caronchito Te voy a pedir Me refiero a trabajar con gente De peso de la música Por favor, caronchito Tú me pediste un productor Y yo te traje un productor Pero el mejor pesado Díselo, Renzo ¡Ay, Dios mío! No, no, tú tranquilo No te voy a pedir Entonces, ¿qué te quiero decir? Muchas palabras que no pueden salir Los sentimientos que yo tengo por ti Y lo especial que tú eres para mí Pero no puedo, no Pero no puedo, no Pero no puedo, no Pero no puedo, no Que ama el corazón Que ama el corazón Que ama el corazón Que ama el corazón Esta timidez que no me deja verte No me deja verte Tú solo conmigo Que puedo sonrojarme Estirando Mil palabras Y tú Se me ha encontrado No sé qué hacer Con esta timidez Que ama el corazón Ay, me gusta mi canción No es porque sea mía, pero ¿Qué es? Carlonchito, déjame decirte Que no solamente a ti te gusta Yo he recibido muy buenas críticas Buenas comentarios Críticas Muy buenas críticas de la gente Todos lo ven críticas Todos lo ven matando No, 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 no Críticas positivas Es que la gente piensa que Críticas Sí Críticas es un concepto especializado Y una opinión acerca de algo La gente piensa que críticas Solo es negativo No, pues, por favor, Carlonchito Muy bien, Rencito Hablando de críticas Sí Acabo de escuchar tu canción Y no, mentira Llegó el momento, mi querido Rencito Winder Sí Oye, se ha creado el hashtag Para el tema del día Ojalá que esté bien, no más Muy bien El tema del día No, Carlonchito El peor error de tu vida Ahí, ahí, ahí www.moda.com.p Estamos en el Facebook Como Radio Moda Correcto Nos puedes llamar Al 4388860 Evidentemente En el Twitter como Arroba Carlonchode Moda Ah, qué lindo que vamos Y arroba Moda FM O sea, prácticamente Todas las plataformas Con el hashtag El peor error de tu vida De tu vida Ah, ya, ya ¿Cuál es el tema del día, mi querido Renzo Winder? ¿Cuál fue el peor error de tu vida? ¿Cuál fue el peor error de tu vida? Ah, ya, ya Pero el peor El peor En el amor En la familia En el trabajo En la vida O me vas a decir Hay cosas Hay cosas en las que uno dice Pucha madre Pucha madre Mira, cuando Este tema Lo estamos haciendo Y me está Me está estresando No, traje Carloncho Tranquilo, hermano Me está estresando De los errores de tu vida También se apende Oye, Rencito Este tema yo creo que No deberíamos hacer Renzo Winder No creo, no creo No, no Hay que cambiar Renzo Winder Hay que hacer otra cosita ¿Ya? ¿Qué? Oye, ¿qué está pasando, Carloncho? Claro que lo vamos a hacer Ya está posteado el tema del día Ya estamos todos listos No, Rencito Otra cosita hay que hacer Por favor No, es que no, Carlonchito Cocita, ¿ya? Rencito Sí, Carlonchito Si hacemos el tema del día ¿Qué es mejor? ¿Arroz con pollo o tallarín? ¿Qué? Oye, Carlonchito Tipo a la radio Ya, ya No, pues, Carlonchito Por favor No, no hay que hacer Este tema del día Renzo Winder Vamos a hacer Este tema del día Porque si tú no haces Este tema del día Estarías arrugando Pues, Carlonchito Y tú Generalmente vas pa'l Tú siempre vas pa'lante Pues, Carlonchito Hermano Por favor Tú nunca arrugas, hermano Así que vamos a hacer Este tema del día Por favor No, Rencito Vamos a cambiar De tema Carlonchito Sería un error Pues, hermano Sería un grave error Un error garrafal Si nosotros no hacemos Este tema del día Pues, hermano Ese sería un error Y casualmente El de mi vida El de tu vida Pues, hermano Casualmente Yo te voy a decir una cosa Como amigo Sí Tú eres bien mal actor A veces Mal mandado Ya estaba todo armado, hermano Y jamás mencionaste la palabra error Te mandaste dos minutos Y nunca dijiste error Y era eso nomás Podrás creer, Carlonchito Que no me di cuenta Porque yo pensaba más bien Que estaba haciendo una parafernalia Bacana Porque como estábamos en una actuación Y dije Ahora sí que Estaba tan bonito Qué buen actor me siento Dije, pa, acá A mí me siento mal profe Mal profe, hermano No quiero ni dictar clases Porque se viene el taller de Carlonchito Oye, atención 4-23-0-9-0-5 Que se viene el siguiente taller Porque ese sería el segundo taller de este año ¿No es cierto, Carlonchito? Muy bien, el segundo taller Correcto 2014-2 Oye, qué bien Y la gente está pero feliz Con el taller de Carlonchito Porque prácticamente es un taller Que te permite aprender Y conocer todo eso Del mundo de las comunicaciones En el verano Varon 26 alumnos Muy buenos Ay, ay, ay Oye, Rencito Winder Sí, Carlonchito, dímelo ¿Cuál fue el error más grande de tu vida? ¿Cuál fue el peor error de tu vida? Pero el peor error Yo te lo voy a decir El peor error de mi vida, Carlonchito Pero antes Que la gente se comunique www.moda.com.p En el Facebook como Radio Moda Correcto Estamos en el Twitter Como ArrobaModaFM Y arrobaCarlonchoDeModa Con el hashtag El peor error de tu vida, sí El peor error de tu vida Todo juntito Todo juntito Oye, Carlonchito se está volviendo Un experto prácticamente en el Twitter Así que prácticamente Hashtag El peor error de tu vida Ahí nos cuentas Correcto Más o menos ¿Cuál fue el peor error de tu vida? Si quieres retuitea No es cierto Ponlo como favoritos Prácticamente Vacílate con ese tema del día Porque es para ti, señora y señora Qué lindo, Carlonchito ArrobaCarlonchoDeModa, por favor Muy bien Oye, Carlonchito Te noto muy contento, Carlonchito Bueno, sí, Carloncho Soy realmente contento Como un perrito con tres colas Muy bien, Carlonchito El peor error de tu vida Es cierto que en la vida En el amor Uno comete errores Sí, correcto Es cierto, es normal Pero a veces uno los considera Tan grandes errores Sí Que uno dice Pucha, yo creo que en esta parte de mi vida Hay Sí, correcto Ahora, hay errores que suceden Por tu inexperiencia Sí Por tu inmadurez Correcto Por tu vida loca Ay, ay, ay A sabiendas Sí Que podías hacer daño a alguien Correcto O a ti mismo Cuéntame, Rencito Carlonchito, yo te voy a decir Ahorita analizando Yo te voy a decir Yo te voy a decir Ahorita analizando En ese preciso momento Me has hecho pensar Y me has llevado el momento A un momento en mi vida El momento cúlmine Correcto Que fue prácticamente Un error garrafal Y que de eso O sea, si no hubiese pasado eso en mi vida Estaría en otro lado ya En otro lado, mano Te lo digo O sea, no estarías acá En el show de Carloncho No, pues O sea, estaría en el show de Carloncho Pero me refiero Estaría, pues, mucho mejor O sea, me sentiría mejor Porque tendría Ay, 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 ay Torrante, una floja Mucho mejor ¿Acaso no estás bien acá? Es que no en Chile ¿Se te paga bien? Espérate que te diga Por dónde va la cosa Pero bajo por ti Pero espérate que te diga Se te paga seguro No solamente para ti En el aspecto musical Ah, bueno, eso sí Pero me refiero Por el lado de la música Se te pagan Tus vacaciones Ah, bueno, eso sí Mis vacaciones ¿Cómo se me lo que nos han dado Hace poco Los 30 mil solos De cada uno No caes, Carlonchito, por favor No vayan a acertar No vayan a acertar ¡Oy! ¡Qué bonce! No, pero eso no da Utilidades Nosotros no nos dan eso Eso sí, nosotros no nos dan Utilidades no nos dan Estoy creyendo tú, Carloncho Se necesitan La tarjeta Tauroesa Oye, Carlonchito Pero te digo Me refiero en el lado de la música Error garrafal en mi vida A los 14 No, a los 17 años, Carlonchito Sí 17 años Probé mi primer cigarro, hermano Nunca en mi vida Debí haber fumado un cigarro Te digo una cosa Es el peor error Oye, Carlonchito Hubiese sido otro Yo tenía una voz blanquisca, hermano Una cosa pero prácticamente limpiecita Una voz pura Hablas de la garganta, ya te he dicho Toma un poquito de respiración No, ahorita porque estamos En el vacilón del programa Entonces, a ver, pero yo te digo Antes yo Es más, yo he llevado muchas clases de canto Y todo con mi profesor Con mi profesor Carlos Vela Jefe de Ingresos del Conservatorio de Lima Un gran profesor Otra cosa Oye, por favor De la Academia de Codali Un gran saludo Pero te digo una cosa, Carlonchito Realmente Ese fue el error de mi vida Y yo te digo, amigo Tú de repente te quieres dedicar a la música Tú que de repente tienes Una fascinación por el canto O para el deporte también, ¿ah? Porque también hubiese querido ser reportista No cometas el error tan grande De tu vida De meterte un solo cigarro Porque, ¿sabes qué? Te freas Tu vida va a ser otra completamente Oye, yo te digo Rencito, güey Claro, es que Renzo empezó con el cigarro Ahora, imagínate a los 14 No, no, no Oye, oye ¿Qué pasó, Carlonchito, hermano? Empezó con el cigarro Y ahora ya lo dejó Pero que no lo dejó tarde Ah, sí, completamente Oye, mi querido Rencito Yo creo que es un error Yo siempre lo he contado A ver, Carlonchito Tú sabes que soy una persona Que no le gusta beber un mango a nadie Ah, eso Y eso que te debo el energético ayer Ya no te lo comento, Carlonchito Descuéntanos más de lo que te debo Te lo pongo tu cuenta casero Amortiza Claro, amortiza Entonces Yo soy una persona que dice No, yo no puedo beber No puedo beber Tengo que pagar Tengo que pagar No me gusta O sea, a pesar que pedir un crédito No es estar como que Oye, te debo Claro Es un crédito Y hay leyes que te dicen Hay una manera de pagar Correcto Es valido Pero a mí tampoco me gusta Entonces, hermano Yo vi un bonito departamento Ahí Ay, ya, ya, ya Cuéntese 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 Un ratazo 200 metros Sí, claro Estamos hablando hace 6 años Cuánto cuesta 98 mil dólares Estamos hablando que 98 con 98 mil Te compras un par de casas en los olivos Tranquilamente 98 Y ese tiempo yo juntaba todos mis ahorros Y decía No, no llego Tengo tanta plata No, no la hago Pero como me está yendo bien Sí Voy a seguir chambeando Y yo creo que hubo un tiempito Junto la platita Sí Y me lo compro al contado Yo lo quiero de ver al banco Correcto Ah Mano, regresé a los 4 meses nomás Sí A la casita Sí, a la casita Pero 90 mil Ya valía 200 mil dólares O sea, prácticamente Me has perdido 110 mil Y ese depa hoy, Rencito Sí Ese depa ahí Tres cheque ya Casi tres cheque ya 380 mil dólares Hermano, por el amor de Dios No quiero hacer este programa de mierda No, 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 no Carlito, tranquilo Tranquilo No, no, tranquilo Asosiegate, carroncho Tranquilo No arrugues Ese sería otro peor error Y escucha Y me hubiera pedido Con lo que tenía Solo me hubiera prestado el banco 40 mil dólares O sea, por 40 mil dólares Has perdido más de 200 mil dólares Mira, cabeza estúpida Que todo en ese tiempo Cólera Que fue un error Carlos Pero imagínate Que lo voy a deber al banco 40 mil dólares No, no, claro La economía en el Perú No estaba así Pero estaba ascendente Mi bravo cuenta O mi bravo cuenta O mi bravo compró un par de casas Pero no había forma Que te des cuenta Carlos, cómprate esta casita En chismote Mira, 55 mil dólares No, le digo Van a bajar Van a bajar No compré Ahora esa casa Además, no la han hecho Una de esto que va Vale como medio millón de dólares ¡Adiós! ¡Qué voces! Carloncho, si no tienes Cólera, tranquilo Ya está bien No, no, espérate Escucho, tranquilo ¡No quiero ser un brazo! Carloncho, tranquilo Escucha Tranquilo, carroncho Gracias, arrozo Por hacerme reaccionar Tranquilo, carroncho Ya estoy pilado, vea Como ya tienes Oh, ¿cómo tú dices? A mí tiras una de las primeras reacciones ¿Por qué me tiras nomás? No, para que reacciones bien, carronchito No, pero digo, carronchito ¡Soy un fracaso! Ya, tranquilo, carroncho Por favor, te vas a dar otro Escucha, carronchito Escúchame Tú no eres corredor de bienes raíces Tú no eres una persona Que sabes de economía Pero qué sonso Me hubiera comprado y punto Pero, ¿qué pasa si no ha pasado Como ha pasado ahorita? Bueno, que hay todos los millones Que te has perdido ¿Qué hubiese pasado si te hubiese... La dudépe, la dudépe Es que tuviste dudas Tu problema fue que tuviste dudas El problema es que siempre tengo dudas Porque soy muy activo ¡Oye, que bonze! Tengo dudita Te voy a seguir Te voy a pedir, por favor Pero, carronchito ¿Qué tal el error? ¿Cuál es el tema de hoy, mi querido Rezo? Ya contamos nuestros errores Ya está, ya ¿Cuál fue el peor error de tu vida, carroncho? ¿Cuál fue el peor error de tu vida? Adiós www.moda.com.pe En el Facebook como Radio Moda Compartan la publicación Por directo, pues Estamos en el Twitter como ArrobaModaFM ArrobaCarronchoDeModa Con el hashtag El peor error de tu vida Cuéntanos el peor error de tu vida A ver, ¿qué nos dice la gente? Primero, a su madre ¿Qué? ¿A esto qué creías? A su madre YouTube carronchito, hermano ¿Cómo se llama? ¿A actualizar ahí? Efe sí, actualizar, hermano No, 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 pero ahí tiene un nombre Ahí en el Twitter Refresh, ¿Refresh? Un refresh, ¿no? Oye, pero qué bestia Oye, qué abusivo Puros errores de la vida Puros errores Es que la gente prácticamente Comete esos errores Ahí también hay un patito Que bajó en la gallina también Carroncho, ¿cómo estás? Ajá Yo creo que el peor error de mi vida Nos dice Natalia Sí Fue casarme muy joven No llegué a disfrutar nada De mi juventud Bueno, yo desde los 15 años Estaba con una persona Que me llevaba mucha edad Él tenía 26 Pero bueno Yo salí embarazada a los 17 Y decidí irme a vivir con él De verdad fue un error Porque he perdido toda mi juventud Ya estoy separada de él Ya Han pasado 11 años que viví Prácticamente Ah, sí No me siento ni vieja ni nada Pero a veces me da mucha nostalgia No haber vivido las cosas de joven Que han tenido mis amigas Sí, cuidado Porque ellas han tenido otro tipo de vida Se han divertido Han tenido otro tipo de amistad Y yo me metí con un hombre Que era lleno de celos Y como tenía más edad que yo Me dominaba totalmente Bendita Uy, ellas después se ponen chiquiviejas también Cuando se separan Bueno, yo creo que no es Si tú sigues con tu esposo Y por años Y él te permite te dar tu espacio No es un error No es un error Pero si vives como una esclava Y al final te separas de él Te das cuenta que ya Has perdido tanto tiempo Tienes 28 años Han pasado 11 Desde que te amarraste a los 17 Correcto Que era chivola con hijos Claro Ya a los 28 años Carloncha ya no te va a mirar No, ya a los 28 no mire Ni 28, ni 27, ni 26, ni 25 Ni 24 Ya hasta 24 te atraco más Hasta 24 Pero dependiendo de qué mes haya nacido Dependiendo 24 de enero a junio Si tú eres 24 nacido en julio Ni te me acerque flaco Ni te me acerque flaco Que Renzo, que pasa Renzo Carlonchito por favor Que se saque Tranquilo por favor Te puedes ir preso Que pasa Renzo Guino Te puedes ir preso Por favor Las menores Que menores Pelangochas No, no, no es mal Las menores que yo Porque yo tengo un poquito Pelangochas Pero ya de viejo Son pelangochitas Rencito No te olvides Como dijo el gran Filósofo Si hay pelito No hay delito El tema de hoy es ¿Cuál fue el peor error de tu vida? Cuéntanos y ya Canta tu sonrisa Oye Es una Mona Lisa Una Mona Lisa Es una Mona Lisa Es una Mona Lisa Oye Mona, ¿qué pasa? ¿Cómo vas a decir listuras? Es Mona Lisa Te voy a quemar una cuchara Mona ¿Qué? Mona Es Mona Paralisa Te voy a sentar en un ladrillo caliente Mona ¿Qué? Mona Paralisa Es Mona Paralisa Así no Pero si te enseño tu plátano Mona Paralisa Wow Oh Bocatos y cardinales Placer para mis oídos Ponte, ponte Un chicharrón Hermano ¿Qué te ha sacado con esta vaina? ¿Por qué confundes a Barry White? Ya tres días Se llama Farrell Williams Ah, perdón Farrell Williams Así Yo no sé cómo no pudo ganar como la mejor canción al Oscar Entonces era eso Sí, yo también la caso Genial, como no pudo ganar Ahora a todos los zapatos ya le gusta a Farrell Williams Claro Me gusta hace tiempo Así, ¿no? ¿Cuál fue el peor error de tu vida? Ay, ay, ay www.moda.com.br En el Facebook como Radio Moda Comenta y comparte Estamos en el Facebook como Radio Moda Ya lo hemos dicho Correcto En arroba Moda FM En arroba Carloncho de Moda Que es mi Twitter Personal Sí, correcto Así que sígueme Con el hashtag El peor error de tu vida Todos juntos El peor error de tu vida Qué lindo Ahora si llaman Vamos con comentarios Si llamadas telefónicas 4388860 Carloncho El peor error que cometí en la vida Sí Es no haberme ido con mi papá A vivir a los Estados Unidos Siempre la gente Los viajes son errores ¿No? No creo ¿Qué tal llega? Hay una bomba en el avión No, no Ay, qué bolsa Es exagerado Es exagerado también, hermano No se ha tirado de los pelos, por favor Siempre lo mismo, hermano El de producción no me puede buscar Otros comentarios, hermano Siempre Y es lo mismo Lo que has hecho, compadre Es el peor error de tu vida Porque por ponerme el mismo comentario Yo no sé si mañana Seguirá cerca en la radio Dice No haberme ido con mi papá A vivir a Estados Unidos Porque si hubiera estado allá Hubiera podido estudiar Y tener un trabajo Para ayudar económicamente A mi mamá Pero la verdad No quise ir Porque en ese tiempo Tenía Quería ni enamorada Y no quería separarme De mi mamá Carrón El peor error de mi vida Fue no darme cuenta Que estaba perdiendo El amor de mi pareja Yo creía que como yo era feliz Él también era feliz conmigo Pero no me daba cuenta Que lo estaba perdiendo Pues no le estaba dando cariño Si me había descuidado De la relación Ajá De repente Él no tenía el cuidado Que me decía Incluso recordando un poco Él me dijo Que no se estaba sintiendo bien Con la relación Un par de veces Pero yo no lo tomé en serio Hasta que un día Vino y en mi cara Me dijo Que la relación Había terminado Me quedé helada Carrón El peor error de mi vida Fue ponerme a tomar En el cumpleaños De uno de mis compañeros Me chocó feo el trago Porque estaba Mi jefe Lo gerente Hice el desmadre Porque a uno de los gerentes Le menté la madre Y le hice la bronca Es más Me quise levantar A una de mis compañeras Del trabajo Estos borrachitos De la oficina Cuidado Yo le digo una cosa Si tú sabes Que tienes mala borrachera En tu chamba Nunca tomes Nunca hermano Porque te Error Te crucificas tú solo Error A ver Mañana vamos a hacer un tema Cuáles son los errores Que no se deben cometer Vamos a apunta a punta Para hacer un tema No nos vayan a copiar Los errores Que no se deben cometer Tipo este Error Si sabes que tienes mala borrachera Error No ponerte a tomar Con tus compañeros de chamba Porque te puedes levantar A la compañera A la secretaria Es más Yo he visto acá Que hasta el propio gerente Le querían hacer la bronca Pinocho de carne y hueso Ya lo votaron a Pinocho de carne y hueso Mirko, Mirko se llama Mirko Que te la crees Te la crees Porque eres dueño acá Te la crees Malcriado 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 Aló, buenos días Buenos días Hola ¿Cuál es su nombre? Me llamo Teresa ¿Tú te llamas? Teresa ¿Tú sola te llamas? Claro Claro que por supuesto La te dices Teresa Y tú vienes Sí Muy bien No me has entendido mucho Lo que te quería decir Pero cuéntame Cuéntame Teresita ¿Cuál fue el error más grande de tu vida? ¿Cuál fue el peor error de tu vida? ¿El peor error de tu vida? El peor error de mi vida El horrible error de mi vida Fue estirarme en un viejo ¿Qué pasa con los viejillos? ¿Qué pasó mi amor? ¿Qué pasa con los madurillos? ¿Qué tan viejo? ¿Qué tan viejo? ¿Cuántos años tenías? Es que yo pensaba Que las personas mayores Estaban mejor que los mocosos Pero Bueno comúnmente sí ¿no? Pero si te metes con una persona madura Eh Este Perdón Mayor e inmadura Claro Y es el problema Pero dime ¿Cuántos años tenías Cuando él tenía más edad que tú? Bueno yo tengo 25 Él tiene 45 Ah Y es inmaduro Entonces es un chiqui viejo Tú no te has metido con un viejo Te has metido con un chiqui viejo Carnoncho El peor error de mi vida Fue en mi viaje a Chiclayo Haberme metido con mi prima Tuvimos intimidad Y ella es mi prima hermana Ay Resulta que ella ha venido ahora a Lima a estudiar Y sabes que Carnoncho Seguimos en las mismas Pero yo pensé que era simplemente Por un poco de diversión y ya Pero sin embargo ella Dice que se ha enamorado de mí Y va a luchar por nuestro amor Así tenga que enfrentarse Con toda la familia Y estás loco Carnoncho Yo solo quería un momento de diversión Creo que ha sido un error Haberle dado mi caramelito a esa chica Dice Aló buenos días 4388860 Ya colgo la chica Teléfono libre Hoy nuestra móvil es en Trujillo Hablando de Trujillo Reciclo Miner Carnonchito que lindo Visitamos el colegio San Juan Y el colegio Ingeniería en Trujillo Con nuestra móvil Fashion solo responde Moda te mueve con la música Que está de moda Teléfono libre ¿Cuál es el tema de hoy? Carnonchito ¿Cuál fue el peor error de tu vida? ¿Cuál fue el peor error de tu vida? www.moda.com.p Estamos en el Facebook Como Rodo Moda Y además En el Twitter como Moda FM Y arroba garroncho de moda El hashtag El peor error de tu vida ¿Aló buenos días? ¿Aló? Hola, gracias por llamar ¿Cuál es su nombre? Jennifer Jennifer, cuéntame ¿Cuál fue el peor error de tu vida? El peor, 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 peor error de mi vida Es no fijarme en una persona Así que no vale la pena En una persona que no vale la pena ¿Y por qué dices eso? Ya lo Porque si tú lo consideras un error Es porque te ha perjudicado en la vida Ha sido un retraso para ti El peor error de tu vida De verdad, sí Creo que No sé que eso es una basura Oye, ¿qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa, mi amor? No puedes tratarme de esa manera A mí tampoco Oye, gracias por llamar Dice que los hombres somos una basura, Reza Pero qué bonito 4388860 Sí A ver, piensen un poquito más Claro, puede ¿Cuál fue el peor error de tu vida? Es el tema del día Que es moda Coca-Cola cree en el cambio Y hoy tiene el orgullo de decirnos Que ya somos muchos los peruanos Que contribuimos con esa gran iniciativa Y que cada vez Somos más los que nos sumamos A una sonrisa cada esfuerzo Porque cuando mostramos una buena actitud Llegamos más lejos La felicidad Es tu progreso Destapa la felicidad Con Coca-Cola Una llamada para cerrar ese bloque Hola, buenos días Hola, buenos días Hola, gracias por llamar ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Patricia Patricia ¿Y quién va? Patricia Cuéntame, Patricia ¿Cuál fue el peor error de tu vida? Bueno, el peor roche de mi vida Error, error El peor error de tu vida El peor error de mi vida Es ir Trabajar Y después irme a tomar Con unos amigos Y estaba tan cansada Pero tan cansada Que en esa borrachera Se me perdió zapatos Me quedé dormida En el carro de mi amigo Pucha, qué Qué peor El peor de mi vida Y si Una preguntita un poco fuerte ¿Perdiste la dignidad O eso no te acuerdas? No, eso no Eso jamás Jamás No dice que no te acuerdas de nada Ay, qué dolor de espalda Dice, se me hace porque me dormí en el carro Qué dolor de espalda ¿Cuál fue el peor error de tu vida? Juan que es TV Esa pregunta le hacemos a todas las redes sociales Y a los oyentes de Moda Te Mueve ¿Cuál fue el peor error de tu vida? Somos Moda Te Mueve Con la música que está de moda Es el tema del día Buenaza ¿La bachata está de moda, no, Rencito? Recontra de moda, pese mal Sí, la bachata está de moda Mi querido, ese gargantulla Oye, mi querido No, ese es Rasperón, Rasperón Díbelo, díbelo, Carlos Díbelo ¿Por qué decir eso? 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 Por eso que no dura, pues, la garganta Normal Claro, pero es que lo que pasa Es que ahorita agarra un estilo así como que dice Ah, estamos acá en campechanazos Acá con la gente ¿Campechanazos? O sea, campechanos Así de con la gente Como que estamos pasando en el esquino del barrio Pese mal Si hacemos diseño de programa, Carlos O sea, es tu personaje Lógico, pese mal Háganse de cuenta que estamos en el esquino del barrio Que ustedes, este, oyentes Son el tercer pata que está en el esquino del barrio Y estamos acá vacilando Entonces, lógicamente no voy a pedir Eh, amigo Lógico, pese mal Estamos acá en un chongo En un vaciloma Acá, pese de carlonchito Y el tema del día Atención es ¿Cuál fue el peor error de tu vida? www.moda.com.p En el Facebook Como Radio Moda Ya sabes, comparte la publicación Y atención que estamos en el Twitter Como ArrobaModaFM Y ArrobaCarlonchoDeModa Para que respondas directamente Con el hashtag El peor horror de tu vida ¿Cuál fue el peor horror de tu vida? Wow, qué linda canción Yo estoy aquí Sintiéndote A cada paso que tú des Yo seguiré Te daré una vuelta Solo pararé Tu cuerpo en movimiento Desde lejos Pero no tan lejos Voy siguiéndote Detrás de tu aliento Todo es una excusa Solo para ver 4388860 www.moda.com.p Es mi mejor deseo ¿Cuál fue el peor error de tu vida? Que me veo en un futuro Muy cercano Pero tú No quieres darte cuenta Lo tuyo es una fiesta Y todo lo que quieres es bailar Y disfrutar Y disfrutar Hasta el final Hasta que Dios tome la dicha de vivir Ay, qué lindo Ay, qué lindo de respirar Tú no quieres aventura Más allá de la locura De bailar Me encanta Esa es mi favorita Mi favor Otra cosa En mis noches de Asia ¡Ay, qué monse! Carloncho, el peor error de mi vida fue meterme con una ex Cuando ya tenía pareja La verdad, Carloncho Uno tiene la cabeza dura Yo solo quería un chiquitingo Bueno, nos pone otra cosa, ¿no? Pero yo lo arreglo Y ahora no sé cómo sacármela de encima Porque ella cree que yo He regresado con ella Se siente mi enamorada Me llama Me manda mensajes Me escribe al país Ya le he dicho yo Le he dado a entender que solo somos amigos Y lo que pasó Ha sido un momento de debilidad De carne Pero ella se ha excepcionado Y me ha dicho ¿Qué cosa crees que soy un juguete? Y ahora está tercamente Buscándome, Carloncho ¿Qué hago? No quiero que mi enamorada se entere Ahora, Pepe ¿Cometiste el error? En esa época ¡Para, Pepe! ¿Cometiste el error? ¡Para, Pepe! O como dicen algunos Sí ¿Cometiste el error? Sí ¡Para, Pepe! ¿Cometiste el error? ¡Para, Pepe! A las finales, Pepe Ah, que era chiquitito, ¿no? Que era que no hace falta ¿Cuál fue el peor error de tu vida? El hashtag El peor error de tu vida En el Twitter ArrobaGarralonchamoda Ahí ¡Aló, buenos días! ¡Aló! Hola, ¿cuál es su nombre? Giovanna ¿Yohanna? Sí ¿Yohannita fue? Bueno, el peor error de mi vida Ha sido enamorarme Hasta los huesos De un patán Que se llama Ronald Flores Arias Mira, yo lo quemo Y esta es Ronald Flores ¿Y por qué es un error? Sí, trabaja en la empresa Deitro No, no, no ¿Qué pasó? ¿Te engañó? ¿Qué te hizo Para que lo consideres Un error en tu vida? Bueno, esta es padrática De persona Con esta persona Yo estuve ocho años De relación Ya Y recién El 13 de enero Me estaba enterando Mira, yo me iba a casar En este mes de noviembre Uy, ¿te ibas a casar? Y me estaba enterando Que ese hombre ya Ha embarazado a otra mujer Con su ex mujer Que tiene una hija De nueve años Y ahora está embarazada De cuatro meses Ah, su madre Qué terrible Qué error, qué error Bueno, yo creo que Más que un error de tu vida Ha sido una mala suerte Bueno, claro Ocho años Está con una persona Error hubiera sido Que nunca lo hubiese dejado Hola, buenos días Hola, gracias por llamar ¿Cuál es su nombre? Ángela Hola, Angelita ¿Cuál fue el peor error De tu vida Que tú lo consideres? El no saber valorar a mi mamá ¿Qué pasó? A ver, mamita Cuéntame Eso sí está bonito A ver, cuéntame Bueno, bonito Cuando yo no estaba viva Yo no la sabía escuchar Sus consejos Y ahora que ha fallecido Ya le extraño tanto Extraño sus consejos Sus cariños A ver, a ver ¿Cuál es su nombre? Ángela Ángelita Sí, sí me habías dicho Perdóname Ángelita Creo yo que tú Lo consideras el error De repente No es no haber escuchado De repente No haberle tomado Más atención a tu mamá De repente Tú preferir irte Estar con las amigas Mientras ellas Cuando quería hablarte O sea, no haber pasado Más tiempo con ella Sí Oye, un besito Gracias por llamar Pa'lante, ¿ah? Gracias Hola moda Buenos días Hola, gracias por llamar ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Diego Carlanchito Diego Diego Cuéntame Diego ¿Cuál fue el peor error De tu vida? A ver, Carlos Te cuento Te comento para ti Y para todos los que me están Escuchando El peor error de mi vida Carlanchito Fue meterme a trabajar A la empresa CES Perú No, no, no Es que no des nombre Hermanito En ese sentido Porque sí, sí O sea, este no es un programa Periodístico De noticias Yo no voy a mandar Un reportero A que vaya a la empresa Simplemente habla De manera genérica Hermano Si no me rompes El estilo que yo tengo Porque yo quiero tratarte Con amor Con cariño ¿Ya? Entonces háblame De manera genérica Porque yo no te voy a A ver, nuestro reportero Y a las instalaciones No, yo no voy a hacer eso ¿No? Soy un programa de diversión Tú y oye Meterme a una empresa Que no me considero Correcto Porque si das nombre Y apellido Es como que Tú también quedas un poco mal Correcto Entiendo ¿Qué pasó en ese lugar? ¿Qué pasó en ese lugar? Bueno, me he hecho trabajar Una empresa De teleoperadores Ya Que bueno Lamentablemente Hasta el día de hoy Después de A dos meses de mi renuncia Sigo esperando Mi liquidación Cabeceros Cabeceros A veces uno comete errores Deja un trabajo Yo creo que hay Varias personas He leído comentarios Dejan un trabajo Se van a otro Pensando que iba a ser mejor Y su error Garrafal Acá hay un comentario Dice Hace un rato hablamos De dignidad Claro Y dice Carloncho El peor error de mi vida Fue haber perdido la dignidad A pesar que me sabía engañada A pesar que me di cuenta Siempre paraba cegada Y corría atrás de él Recibía humillaciones Insultos Y otras de él Rogando un poco de cariño Caricias Y sentirme amada Ha sido el peor error de mi vida Porque perdí mucha autoestima Hasta ahora estoy en tratamiento psicológico Para poder recuperarme De todo lo que iba perdiendo Sin darme cuenta Fue un gran error de mi vida Porque ahora tengo hasta temor De volver a enamorarme Y eso que soy una chica joven De veintiséis años Hay errores Hay errores Que te pueden machacar muchísimo Claro Hay chicas que pierden la dignidad Que van detrás de una persona Fuera La bota No pero yo te quiero Yo te amo O sea Se arrastran Muchas veces acá Nosotros lo tomamos Al lado divertido Pero chicas Y hombres también Sobre todo las chicas Que son un poquito más sufridas Yo creo que el hombre a veces Se hace a loco Claro Psicológicamente eso nos protege Pero las chicas a veces Van todo para adelante Así Entonces chicas Eso de sentirse enamoradas Cuando tú ya tienes un rechazo Ves que él te engaña Te trata mal Es mejor ya que tú te vayas Porque psicológicamente Te estás haciendo un daño Muy grande En algunas sí En algunas no Pero yo creo que sí Porque se pierde la autoestima Hay temor También debe volver a enamorar Si no se dan cuenta En ese momento Tenemos 30 minutos más Para el tema del día Mi querido Rencito Winder ¿Cuál fue el peor error De tu vida, carloncho? www.moda.com.p En el Facebook Como Radio Moda Nos llamas al 4388860 Y en el Twitter Con las cuentas Arroba Moda FM Y arroba carloncho de moda El hashtag El peor error de tu vida ¿Cuál fue el peor Pero El peor Error de tu vida? Es el tema del día En moda te mueve Me hago cuenta Que el oyente de moda No es muy tuitero No, no, no Voy a sacar mi face ahora A ver 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 No, carlonchito Arroba carloncho de moda El tío Oye La vez pasada Un amigo estaba en la Antártida Y se tomó una vacu 6 En la Antártida Andi ¿Qué pasó, carlon? Los biwinitos Los osos polares Las focas Los esquimales Las estaciones de investigación El abominable De las nieves Y todos Ya Se congelaron ¿Qué? ¿Y qué hizo? Se terminó su vacu 6 Y bueno, todo volvió a la normalidad Ah, bueno Es que no hay nada más frío Que una vacu 6 Correcto No, vacu 6 Siente el frío Extra frío Y recuerda que Tomar bebidas alcohólicas En exceso es dañino Nada fue un error Nada de esto fue un error Nada fue un error Los errores No se indigían Para bien o para mal Oye, tú te hago impresión Con la mano Sí, claro Con la mano Maldita voz de esponja Calamargo Él no hace calamargo Él no hace calamargo Él no hace calamargo Él no hace calamargo Maldita voz de esponja Hola, amigo ¿Cómo están? Les habla Don Cangrejo del crustáceo Que es querido Amigo de ATV Amigo de GOLTV No, no, eso ya se quiero Carlonche El peor error de mi vida Puede sonar anecdótico Pero una vez estábamos Con toda la gente En una reunión Fue cuando éramos chibolos Y yo me solté un gas Que sonó Hasta el día de hoy Que ya tengo 29 años No puedo ir a una reunión Con mis amigos de infancia Porque toda la vida Me recuerdan A aquel pedo Que me metí Es nuestro amigo trompetista Es nuestro amigo trompetista Carlos Y todo uno lo consigue Si el otro aprovechó Su oportunidad Y su esfuerzo También porque está ahí De repente a ti te dan Esa oportunidad Y fracasabas Porque según tu carácter Eres un pata Que le da miedo A los retos Sin embargo Tu error fue no atreverte Porque uno tiene que atreverse El error fue no atreverte De repente el error de tu vida Es no atreverse A hacer otras cosas De repente no eres exitoso En ese momento Pero por lo menos Tuviste una experiencia más En esa vida Toda esa experiencia Carlos Carlos El peor error de mi vida Fue desconfiar de mi pareja Me dejé llevar Por las habladurías Y me volví Prácticamente un loco De los celos La acusé injustamente Y no creí en sus lágrimas Cuando me juró Y recontrajuró Que no había hecho nada Y que todo eran mentiras De la gente Mentiras que le metían En la cabeza Carlos Fue un terrible error Pero porque ella era inocente Y lo pude comprobar Pero ya era demasiado tarde Aún lloro de rabia Y frustración Por ser tan estúpido Yo la amo a ella Y ella también me amaba Ahora estoy sin ella Por idiota Pero fue un error horrible Porque en mi desesperación Carlos Cuando le reclamé Algo que no había pasado La agredí físicamente Dándole una cachetada Nunca ni con el pétalo De rosa Pues hermano No es este más hipócrita Yo jamás ni con el pétalo De una rosa Carlos Bueno ni con el pétalo De una rosa Que tú le metes El ramo en la cabeza En ese programa Estamos en contra De la violencia femenina Por favor No en contra De la violencia De cualquier tipo De cualquier género Pero también Sobre todo De la mujer Pero la violencia De cualquier género Correcto Por favor Correcto Oye pero loquito Ya está bien Estás celoso Pero Mira sabes que compadre Yo te entiendo hermano Los celos te rayan Pero ya si llegas A meter un lado Pues porque ya está Un poco loco Ya pues no Ya que más te soteas Pero hermano No pues Ya se ya no te la perdonan Hay mujeres que te perdonan Hay otras que no A lobo las mías Buenos días Calonchito Calonchito ¿Y quién más? ¿Quién cree que sabe compadre? El que entra cuando sale Ya me No creo que No creo que Calonchito Que venga en otro giro Pero puede ser Si voy hermano Estoy yendo Estoy yendo a cobrar Lo que la gente me debe Estoy yendo a cobrar Todo lo de mis stickers Más bien Vienes uno Para pedirles un par Para que yo pongas Y así a riso Este es el que Octor es el que la reparte Compadre Está loco Compadre A mí no me pongas nada Hay otro Y hay otro Que pone en inglés Hay otro que pone Tu sticker Te pone encima Te pone No fear No fear No fear Y hoy se dice Oye ¿Por qué la gente Bien hincha eso? No fear No fear Carlos Chiquito Parecito Que estoy recontra Contente Que mi llamada Hay entrado Buena compadre Hablando de otro giro Necesito Winger Te contaré que estoy Te contaré que estoy En el trabajo Estoy taxeando ahorita Este Y ahora Porque quedamos Los de chiqueras Y contento Como te digo Te voy a contar Lo peor Que me ha pasado El peor error de tu vida A ver ¿Cuál consideras? A ver No tengo que segurar No Lo que pasa Lo que pasa es que Mi peor error de mi vida Fue haberle contado A mi enamorada Con la que estoy ahora Ya Que antes era un terrible Pero Un terrible perro Pero a veces A veces la sinceridad Nos mata Compadre La sinceridad Nos mata Si Tienes razón Carlos Chiquito Pero A pesar de todo eso Lo estuve pagando Pero ahora estoy Re contra feliz Con esa mujer Super feliz Por haber sido sincero Mira Oye gracias Trujillo Hoy estamos en Trujillo Con nuestra móvil fashion Hoy estaremos en el colegio San Juan Y el colegio ingeniería Así que Trujillo se prepara Hola buenos días Hola Hola gracias por llamar ¿Cuál es su nombre? Hola Carloncho Calan Chiquito Muchas gracias bebé ¿Cuál es su nombre? Susan Aganto ¿De dónde llamas Susan? Chiclayo De Chiclayo Mi tierra por favor Ay por favor Y el rico norte Oye Mira yo Yo A mí me gustan Todas las provincias Todas las ciudades del país Pero como Chiclayo Te lo juro Se me cae la boca De comer tan rico Ay que rico Por supuesto Con pato Es el chiquito Tú te vas a cualquier sitio En Chiclayo Comes rico A cualquier restaurante Se come rico En Chiclayo Qué rico Carlonchito Hasta de los agachaditos Hasta de los agachados Es la verdad Es más rico todavía Muy bien Cuéntame mi amor ¿Cuál fue el peor error de tu vida? Bueno tengo 26 años Ya Bueno obvio no soy virgen Obvio no soy virgen Bueno y si quieres te rezo Comentí el error Comentí el error Bueno era virgen de una sola cosa Ya Y cometí el error de tener sexo anal Oye no Oye no Oye que pila Dios mío Por favor Uy Carloncho Oye pero no No resiste ya Chino música Que lo aguanta Pon un poquito de música Dígame me puso nervioso Ya Muy bien Muy bien ¿Qué le vas a contar? Ya estás al aire Ya estás al aire Mi amor ¿Qué cosa que? ¡Qué bonce! ¿Cómo me vas a contar? Si lo acabas de decir Todo el Perú te escuchó Por ser sincera Bueno está bien Mi amor Pero todo el Perú Acaba de escuchar Que ya no suenas Ahora soplas ¿Qué? ¡Qué bonce! Muchas gracias por llamarme Oye Carloncho Hasta yo me sonrojado Me vas a disculparme Ya razón Nunca te he escuchado Tan efusivo Como en... No que en este momento Si estoy... Me han agarrado una cosa Eso fue como un balazo de agua Mano ¿Y por qué te metías los ojos? Por el día Te estoy diciendo Que te voy a hablar Bueno fue un error Pobre chica ¿no? Pobre chica ¿no? Pero bueno No ahondan el tema No resisten Que abatió ya Robi Ya Robi Ya soy de la mañana Y no he dormido nada Toda la noche He estado pensando en ti Oye mami ¿Qué estás pasando contigo? Son las seis de la mañana Y te digo No he dormido Ni ha dicho Ay 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 Ya son las seis de la mañana Y me vacilo Ya son las seis de la mañana Y me amanezco ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Cuál fue el peor error de tu vida? Después de ese shock De esa chica ¿no? Oye que cosa tan... Pero bueno Ya comenté Quiso este curiosita Yo soy aquí Por curiosita ¿Cuándo te... No te pasamos curiosita Si ya estás por empezar la universidad Gárate un Playstation 4 Wow Un iPhone 5S Sí Un iPad Air Ya Un super promo de Favel ¿Quieres enterarte? Obviamente Carloncho Ingresa Rencito A triple B doble De regreso a clases Con Fabricacel.com Ahí te enteras De todos los términos Condiciones Productos que entran al sorteo Y todo Ay 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 que lindo Porque por cada 5 soles de compra En los productos nuevos De la promoción Ajá Vas a ingresar tu número De ticket de compra Ay Ya sabes Triple B doble De regreso a clases Con Fabricacel.com Ahí Entérate ahí De todos los detalles Exige calidad Elige Fabricacel Carloncho Promoción válida Hasta el 15 de abril 2014 00066799 Y orgullo es una fiesta Y todo lo que quieres es bailar Y disfrutar Hasta el final Hasta que Dios no me la dicha De vivir De vivir De respirar De respirar Tú no quieres aventura Más allá de la locura De bailar Hola moda Muy buenos días Bloque final Hola Gracias por llamar ¿Cuál es tu nombre? Mari Mari Cuéntame ¿Cuál fue el peor error de tu vida? Para mí El peor error de mi vida Fue Dar la confianza A mi expareja Dar la confianza A tu expareja Sí Pero bueno Cuando uno está en una relación Da confianza Si no No tiene una relación Claro Pero Yo le digo Marciala confianza Porque de tanto así Él aprovechó de esa confianza Para hacer lo que hiciera O en todo caso Lo que tú quieres decir es Que el peor error de tu vida Fue Haberte confiado De ese tipo de persona Claro Porque más que la confianza Va hasta donde uno lo permita De repente Tú te confiaste Y te fue mal Gracias por llamar Hola moda Buenos días ¿Qué tal? Buenos días Gracias por llamar Ricardo Ricardito Cuéntame El peor error de mi vida Fue Engañarla a mi pareja A su madre Y lo reconoces Claro Sí Porque ahora vivo Con ella Y tengo una hija ¿Y te da pena Lo que hiciste en ese momento? Sí ¿Te da pena? Te da pena Y Solamente quiero decirle Que la amo Y que espero Seguir siempre con ella Bien compadre Es un error Bueno Si ella tomó La decisión De perdonarte Y te hacen vendado Pero ¿Sabes qué bacán? Es el verdadero perdón Cuando a uno también le duele Y se da cuenta Uno me puedo dar cuenta Que a ti también te duele Haber hecho eso Sí Ya compadre No que llores Ya ya Los hombres se aguantan Los hombres se aguantan Oye qué bacán Sí El peor error de mi vida Fue haberle engañado a mi flaca Porque yo la amo Lo he reconocido Hermano De verdad Cuando uno está templado No engañas No engañas Pero para nada Correcto Cuando uno está templado Sí Ay Dios mío No le engañas No engañas a nadie A nadie Pese a mano Estás pensando todo el día Es más A mí me viene Jennifer López Sí No hago nada Renzo Con Jennifer Carroncho Si Jennifer López Para que veas Que cuando me enamore hermano Uy Dios mío Aló buenos días Aló buenos días Gracias por llamar bebé ¿De qué lugar llamas? De Trujillo Cuéntame bebita Hoy estamos en Trujillo Hoy estamos en Trujillo Rencito Windera Qué lindo caronchito Hoy estamos en los colegios San Juan Y el colegio de ingeniería Con la móvil fashion de moda Cuéntame ¿Cuál fue el peor error de tu vida? El peor error de mi vida Sí No te escucho No te escucho Se te corta la llamada El peor error de mi vida Fue dejado al chico Que realmente me quería Por un Por un bastardo No bueno A ver a ver A ver ¿Tú sabes el significado De la palabra bastardo? Sí ¿Qué es con ser bastardo? A ver explícame Porque yo parece que no lo sé Según tu idioma Mira Bastardo es una persona Que Que No tiene nada en la cabeza No Ah Ya 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 Bueno Bueno gracias Bueno De todas maneras Hay personas Eso también Somos buenos Nosotros somos comunicadores Y es bueno también Indicarle a la gente Ciertas cosas Bastardo sí Suena fuerte ¿no? Oye bastardo No suena insulto Muy fuerte claro Es una palabra porque No Lleva la Lleva la R Lleva la B Bastardo Suena fuerte Pero bastardo Son considerados Los hijos no legítimos Correcto Esos son los bastardos Hijos fuera del matrimonio No en un hogar Es comúnmente hecho Ese bastardo Tienes tu bastardo ¿no? O sea un hijo no reconoció Que puede ser una excelente persona Claro Pero que tuvo la mala suerte De que su padre nunca lo reconoció O que O que O que vino al mundo En una relación extra matrimonial O sea no al lugar completamente Correcto Ese es el significado de bastardo ¿no? A veces la gente piensa que bastardo es basura Claro Pero uno lo confunde con basura Sí Y no es Correcto Bastardo no es basura Para eso estamos aquí Porque somos comunicadores Hola moda Buenos días Hola Hola Buenos días Hola gracias por Sí gracias por llamar ¿Cuál es tu nombre? Víctor Víctor Cuéntame Víctor ¿Cuál fue el peor error de tu vida? El peor error de mi vida Este Regresar con 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 mi ex Perdonarle Y Eso fue ¿Pero qué le perdonaste? ¿Una infidelidad? Sí una infidelidad Ah Fue el peor error de mi vida ¿Por qué? ¿Por qué fue el peor error? Porque la volvió a hacer Te completó el juego ¿No? Te completó el padre Es que lo que quiso es completarte el juego Pecachículo ¿Qué sería que ahorita recibamos una llamada? Este Carloncho de Chiclayo El peor error de mi vida Precisamente fue a la señorita Que más un rato Jamás quise damnificar a la patacha ¿Qué es esto? Este Carlonchito no resiste más ¿Te imaginas lo que sería? Voy a pedir por favor Carlonchito Que tú quieres es bailar Y disfrutar Hasta que ya no dé la dicha de vivir Bien hasta aquí el tema del día Regresamos con Carola y su chorizón serrano Carola canta Su chorizón serrano Chao 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 Gracias por ver el video